Bíblicamente este es un servicio especial, ¿por qué quisimos hacer un servicio especial de Bíblicamente? Porque este es el mes de la Biblia. Entonces no podíamos dejar pasar este momento tan especial de recordar, recordando de que la Biblia es la palabra de Dios y que es justamente esa luz que nos trajo la salvación a nosotros. Y es de muchísima bendición. Entonces vamos a agarrarle acá a los hermanos y le vamos a exprimir, ¿sí? Ellos van a hablar de diversos temas relacionados a la Biblia, cómo se formó la Biblia. Jorge, por ejemplo, va a hablar un poquito también de la aplicación del Espíritu Santo. Vamos a hacerles preguntas y después toda la congregación les va a preguntar lo que quieren, lo que quieran. Por favor, pregúntenle sobre la septuaginta, pregúntenle sobre la crítica textual, pregúntenle esas cosas que te salen en Instagram y no saben cómo responder y quieren preguntarle. De todo eso le vamos a hacer a estos varones. Y bueno, eso vamos a hacer. Y el mes de la Biblia, ustedes saben que somos una iglesia demasiado, con muchas actividades. Tuvimos el congreso de Activate, la vez pasada también congreso y es de mucha bendición todo lo que se está haciendo. El varón que vino con la gente de Activate es un varón tremendo. Así que cuando nosotros organizamos cosas, quiero que sepan que son organizadas pensando en la capacitación para ustedes. Por ejemplo, nosotros tenemos, todavía no tenemos publicidad en nuestro congreso de jóvenes, ¿verdad? Va a salir esta semana, pero les voy a contar qué pasó. ¿Por qué todavía así nos salió? Congreso de jóvenes, así, bam, que explote como fue el año pasado. ¿Sabes qué pasó? Resulta que un super ministerio de apologética se contactó con nosotros y van a venir en noviembre. Entonces vamos a ver cómo equilibramos eso porque ese sí va a ser un super congreso también. La gente de respuesta en Génesis va a estar con nosotros acá en Paraguay y eso va a explotar todo, va a ser una bendición tremenda. Así que prepárense. Tenemos octubre, noviembre, tenemos cargado de la palabra del Señor. Algunos que son tierras viejas están ahí plagueándose, otros tierras jóvenes están ahí. Gloria a Dios, pero bueno, no, eso es broma, eso va para algunos que entienden. Bueno, oramos y comenzamos. Padre, te damos gracias por cada uno de los que estamos acá, Señor. Sabemos que esto es algo espiritual y queremos que tu espíritu nos ayude y pueda equiparnos, Señor, con relación a esto, lo relacionado con la palabra de Dios. Dios es, Señor, la mayor bendición que tú nos has dejado, Señor. Yo quiero agradecerte y me siento agradecido por la palabra. Cuando hemos visto que hombres que le traían la Biblia en su traducción hacían festejos. A veces nosotros tomamos en poco, Señor, pero hoy queremos glorificar tu nombre. Este ministerio quiere glorificar tu nombre y exaltar hoy el hecho que tú nos has dejado la Biblia y queremos tomar este culto especial para hablar de eso. Gracias en el nombre de Jesús. Háblanos. Amén. Bueno, hermanos, bíblicamente, estos hermanos que trabajan en la parte de diseño son unos genios. Diseño y no sé cómo lo que inventan estas cosas. Bíblicamente, es tremendo porque la palabra dice, como estaba diciendo Rebeca, que Dios trabaja en nuestros corazones. Y cuando la Biblia dice corazón, se refiere también a la parte de la mente, a la parte de la razón. Y Dios usa su palabra para aplicar esa verdad a nuestros corazones, iluminando nuestro entendimiento. Dice la Biblia que en 2 Corintios 4.4, el Dios de este siglo, el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de la gloria al Evangelio de Cristo. O sea que se ciega el entendimiento. ¿Qué es lo que es cegar el entendimiento? O sea, nos puede ver, nos puede entender, nos puede comprender las verdades de Dios. Y Dios dice que Él alumbra la mente y lo hace por medio de su palabra. Y esa palabra está colocada en la Biblia. Y yo quiero comenzar esto con una primera pregunta a mis hermanos que están acá presentes, después ya me siento con ellos, que parece algo tonto, hermanos. Pero ¿por qué Dios lo hizo de una manera escrita? Si pueden contestarme eso. Porque es como que Dios quiso que sea por escrito, porque a veces vos pones en una película y no va a ser lo mismo. Vos pones en una imagen y no es lo mismo. Sin embargo, Dios quiso que su palabra sea escrita. ¿Por qué, hermanos queridos, Dios quiso poner por escrito su palabra? No podía haber sido de una manera oral solamente. No pudo haber sido, como muchos dicen, una transmisión oral, ya que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. ¿Por qué tuvo que haber sido escrito? Y mucha gente, como el profe Cosema hace el tema de las traducciones, tiene que ser otra vez en el idioma de la gente. No es tal vez una pregunta muy teológica, pero creo que ustedes tienen la respuesta para darnos. Gracias, Cristian. Bueno, quizás no hay una respuesta, Pastor, donde te diga claramente, este es el motivo por el cual yo, el Señor, quiero que esté escrito la palabra, por este motivo. Pero sí vemos ya a partir del Antiguo Testamento, a Moisés le dijo, escribe en las tablas de la ley. Y después de Jeremías también, el Señor le dice a Jeremías que escriba lo que está escuchando. Y encontramos así varios autores diferentes. En este caso yo enfatizo el Antiguo Testamento, donde el Señor le dice que debe ser escrito su palabra. Y todo lo que los profetas hablaban, el profeta, un portavoz de Dios, así dice el Señor, no solamente quedaba en lo oral, sino que se escribía eso en gran parte. Yo pienso que, Pastor, hay un aspecto práctico en cuanto a eso. Que el Señor también mandaba a que se le enseñe a los hijos, se le predique a las personas. Por ejemplo, un pueblo salió del desierto y después ya era otra generación, ya de los nietos, bisnietos, y a ellos había que enseñarles la palabra. Y a lo que voy es que el aspecto escrito de la palabra, eso ayuda justamente a recordar, a rememorar, a tener fija la mirada en lo que está ya revelado. Y de alguna manera podría ayudar a que se evite confusiones también, porque cuando hay una tradición meramente oral nomás, y todo es oral, oral, sabemos eso que se puede perder por el camino. El famoso cuando juega teléfono cortado. No, 20 personas juegan teléfono cortado y al final ya llega ya con otra idea el tema, la oración. Yo pienso que el Señor en su sabiduría proveyó justamente la palabra escrita. No sé qué piensan ustedes, chicos. Yo creo que la intención de Dios respecto a la revelación escrita es enfatizar puntualmente que su deseo es comunicarse con el ser humano. Claramente. Cuando vos lees, por ejemplo, un famoso libro de historia, a los dioses griegos, en este caso la Ilíada de Homero, por ejemplo, vas a ver que sus dioses antiguos se comunicaban a través de eventos sobrenaturales meramente. Mientras más portentoso sea la manifestación de ese Dios, se enfatizaba, por ende, el poder de ese Dios. Hablaban a través de sueños, trances, revelaciones raras, donde tenía que venir un medium a explicarte, a traducirte, y así sucesivamente. Sin embargo, vemos al Dios de la Biblia que se comunica de forma clara, porque su intención es ser comprendido por el ser humano. Y el primero en escribir, esto es lo interesante, Pastor, el primero en escribir no fue Moisés, que es el autor del Pentateuco. Justo de eso estábamos hablando con Rebeca en Fundamentos este sábado. Y básicamente el deseo de Dios al comunicarse, se demuestra también en que él fue el primero en escribir su revelación escrita en el monte Sinaé. Y cuando ustedes leen lo que pasó, en las tablas de la ley dice la Escritura fue escrita por el dedo de Dios. Entonces, no es un accidente que hoy día nosotros tengamos una revelación escrita. No es que ocurrió por el azar, por la casualidad fortuita de la vida. No, fue el plan eterno e infalible de Dios. Dios quiso revelarse y lo hizo a través de letras. Por ende, la lectura bíblica es un medio esencial para conocer a Dios. Sin lectura bíblica vamos a tener muchos problemas a la hora de conocer a Dios. Yo me quiero centrar en lo que dijo Jorge de la comunicación. Hace rato estábamos en el discipulado reflexionando justamente con los chicos de que la mejor forma de reflejar la imagen de Dios del ser humano es el acto de comunicarse. Porque Dios se comunicó, él hablaba, se creó. Después dijo, creo al hombre mi imagen. Y el hombre también se comunicó. Su primer trabajo fue poner nombre a los animales. Después le ve a su mujer, da una poesía. O sea, el acto de comunicación estaba siempre presente y es lo que nos diferencia del resto de la creación. Nosotros podemos responder y reflejar la gloria de Dios. Podemos responder a su amor. Podemos responder a su justicia. De la manera en la que él desea. Y podemos tener una relación con él. Entonces yo quiero enfatizar primeramente que Dios, aunque estoy totalmente de acuerdo en que la palabra escrita es demasiado importante, él no nos mandó un libro escrito de entrada. Él valoró por sobre todas las cosas la relación que tenía con cada autor, con cada personaje. Porque recordemos que hay muchos personajes que ni siquiera sabían que su historia está escrita ahora. O sea, vivieron experiencias con Dios y hubo otras personas que registraron sus hechos. Entonces validamos ese hecho de que la palabra ahora está escrita, pero era algo que iba a pasar. Porque el reflejo de la escritura es simplemente el hecho de que nosotros podemos comunicarnos. Nosotros nos comunicamos y la escritura viene a ser como una herramienta para poder preservar la comunicación. Y se me viene a mí el versículo que dice que tenemos que beber esa leche no adulterada. ¿Cómo comprobamos que la leche no está adulterada? ¿Cómo sabemos de que esa leche no fue metida con doctrinas, como dijo Cristian, que pueden contaminar todo el mensaje? Entonces eso fue algo importante por la que Dios mismo permitió que se transmita de forma escrita su palabra. Y él también preservó, y esto yo siempre lo digo, yo sé que el texto inspirado es uno solo, pero él preservó también la transmisión de ese texto, que es lo que nos llegó hasta hoy. Y algunos podrían creer, bueno, eso de tener un libro, una Biblia, ya es algo ya de los cristianos, años 2024, siglo XXI. Pero eso es ya una práctica ya arraigada en el Antiguo Testamento. Justamente estaba leyendo Neemías 8, ustedes pueden leer en sus casas, cuando Esdras dice que se para en un púlpito básicamente y él empieza a exponer la ley de Dios. Dice, abre el libro y expone la ley de Dios. Y es muy interesante cómo ya se ve esa herramienta, ese elemento de la lectura de la palabra del Señor. Y eso es algo que nosotros practicamos, ya se practicaba en el Antiguo Pacto, ahora nosotros lo practicamos ya con la revelación completa. Eso, Pastor. Algo que quiero añadir nomás, sobre lo que estuvo mencionando José Mal, el que tiene que ver con el arte de comunicar. Los reformadores entendieron muy bien ese principio de la comunicación de Dios. Ellos entendían que si el pueblo no tenía la capacidad de leer, iban a tener muchos obstáculos a la hora de conocer a Dios. Por ende, si yo te agarras y googleas un poquitito, te vas a ver, o sea, te vas a encontrar con la sorpresa de que la alfabetización inicial de las sociedades es legado de la reforma protestante. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de que Dios se reveló en letras. Por ende, vos tenés que aprender a leer. O sea, es una locura. Dios quiso comunicarse en letras, hay una idea de comunicación escrita, y ahí viene como resultado la importancia de la alfabetización que se le dé justamente a los reformadores. Te iba a decir, Jorge, que eso sigue, porque hoy en día las etnias indígenas, casi siempre el primer escrito que tienen en su idioma son Biblias. Y eso, a partir de una Biblia escrita, significa que ahora tienen alfabeto, y por ende acceso a la educación. Entonces, ese principio sigue. La Biblia sigue no solamente llegando como un libro religioso, sino como también el principio de, o la entrada de todo lo que es el mundo académico en las lenguas, y eso ayuda a que se preserven también con el tiempo. Pero imagínate, Pastor, ¿qué sería nuestra vida si no tuviésemos hablado de la Biblia? Y vos dijiste al pueblo acá, a los jóvenes, vengan el otro sábado y que cada uno aporte y hable algo de parte de Dios. Según ustedes sientan su corazón, según ustedes creen que Dios le está hablando solamente en su corazón, eso sería un desastre, un desorden. Algunos van a decir, Dios me mostró esto, yo siento esto. No, pero yo siento lo contrario. Esto sería algo totalmente... Pero hasta ahora lo pasa también en algunas iglesias, ¿no? Y eso es lo cómico, diría yo, que hasta ahora pasa eso. Por eso nosotros tenemos que enaltecer nuevamente la importancia de la palabra de Dios, que es la revelación objetiva de Dios. Gloria a Dios. Y les pregunto una cosa, para espiritualizar un poco, ¿ustedes creen también que el tema de la Escritura tendría algo espiritual también o no? ¿Sí? En el mismo versículo que dice toda la palabra es inspirada por Dios, eso fue soplada por Dios, eso fue realmente un acto del Espíritu Santo que demuestra que el valor de Dios que le da al ser humano es que Él le quiere dar esa comunicación desde un principio, desde la creación. Después a Jesús, el Evangelio de Juan lo retrata como la palabra. La metáfora que tiene Juan de Jesús es palabra, o sea, en todo tiempo se habla de que Dios tiene un acto comunicativo, tiene una palabra que tiene que ser transmitida. Y eso es lo que a mí me sorprende de Juan, leyendo ese primer capítulo, cuando ustedes leen, la palabra vino al mundo, y la palabra se hizo carne, y vino para alumbrar a este mundo, y en él estaba la vida y la luz. O sea, en todo tiempo ese acto que tiene que ver nosotros hoy con lingüística, con letras y con hablar, en todo tiempo, en lo que tiene que ver con la Biblia, tiene esa esencia de Dios que está en la inspiración, que es lo que la diferencia de cualquier otro escrito que pueda existir. Gloria a Dios. Y añadiendo a eso, no va a pastor caposo, profe José Manuel, me inspirás. Entonces, en Juan capítulo 1, versículo 1, que es el texto que está citando el profe, si vos lees tu reina valdera, ahí te traduce el verbo. Creo que si no me equivoco, la NTB te pone palabra, y la versión griega te pone el logos. Y las tres cosas, para Heráclito, por ejemplo, que era el filósofo que utilizaba el término logos, se refería a una mente ordenadora, es decir, una mente axiomática que crea y ordena todo eso. Y eso creían, si no me equivoco, los discípulos de Heráclito, no me viene a la mente que eran los... Ah, no, alguien que haya estudiado filosofía acá, queridos hermanos, los discípulos de Heráclito que creían en el logos. No eran los... Cuando vos me decís Heráclito, yo me acuerdo de los caballeros zodíacos. Los discípulos de Heráclito. Había ahí un pelador de Atenas ahí. Los discípulos de Heráclito. Ellos veían un orden en la creación, esto es el resultado del logos, decían ellos. Esos eran los discípulos de Heráclito, ¿ok? El logos. Y... Podemos, te pregunto. Sí. Antes de continuar para saber, ¿podemos decir que el logos podría ser también el mundo de las ideas o la idea central misma, ya que es un axioma? Puede ser, puede ser. Esa sería una mutación platónica. Una mutación platónica, ya viene más. Tiene algo que ver con Platón, porque ayer nos estábamos llegando a Cristian Sáenz, se verán breve. No, porque es importante entender eso. Miren el hilo a dónde vamos a ir. A ver por qué. Sí, el punto nomás con el apóstol Juan, quiero centrar en eso. El apóstol Juan observa la idea del logos, la mente ordenadora. Es decir, el sentido de todas las cosas. Él le dice a los discípulos de Heráclito, le dice, esperen un poquitito. Eso que ustedes llaman logos es Cristo. Él es el que ordena y comunica la mente de Dios. Entonces, uniendo a lo que dijo Josema, cuando vos tenés ahí la comunicación de Dios a través de la palabra, Cristo, lo que tenés en tus manos es la mente de Dios. O sea, vos agarrás tu Biblia, el mensaje que tenés escrito ahí, y esa es la mente de Dios, querido hermano. Y vos lo estás contrastando con tu propia mente. Es la mente de Dios descendiendo a tu mente para que ella pueda formarse a la imagen de Cristo, a la mente de Cristo. Por eso Pablo aparece y dice, hermanos queridos, ustedes tienen la mente de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, entonces, dice en Génesis, en el principio Dios creó los cielos, la tierra, y dijo Dios, dice. Entonces, la palabra de Dios. Después, como ustedes están diciendo, el logo de Dios. Y evidentemente en la Escritura se comunica una idea. ¿Verdad? O sea, cuando un legislador va a hacer una ley y esa ley tal vez pasó de moda porque ya no sirve en el contexto cultural, la gente entonces quiere entrar en el espíritu de la ley, dice. O sea, ¿cuál fue el motivo, lo que motivó que este legislador haya ordenado esa ley? Entonces, podemos decir que el logo de Dios, que es ese axioma o es la mente de Dios, que trae las ideas, esas son registradas porque es la voluntad de Dios, entonces. O sea, que totalmente de acuerdo, ¿verdad? O sea, que, como dijo Cristian, desde un principio fue Dios el que le dice a Moisés, escribe, o él mismo escribió primero en tablas, después podemos ver en los profetas, dice, escribe la visión. Entonces, podemos decir que este es un libro que ha sido traído literalmente de la voluntad de Dios, inspirado de Dios. Entonces, mi segunda pregunta es, ¿cómo Dios? Porque si fueron escritos en miles de años, 1500 años si no me equivoco, ¿verdad? La diferencia por más de 40 autores, es así. ¿Cómo fue que Dios en su providencia pudo hacer que esto esté totalmente guardado y sellado? Y en ese sentido, ¿cómo hizo Dios en su providencia para que nos llegue este libro en las manos? ¿Y cómo podemos saber también que guardó la doctrina correcta? Si entiendo bien tu pregunta, Pastor, Dios garantizó la exactitud de esa revelación a través de un proceso que hoy los teólogos denominan inspiración. Cada vez que se va a hablar de la confiabilidad bíblica, es decir, explicarte a vos por qué tenés que confiar plenamente en la Biblia, lo haces porque la Escritura dice sobre sí misma que ella es inspirada por Dios. Es a través de ese acto misterioso que honestamente no podemos explicar cómo se dio que, por ejemplo, el apóstol Pablo libremente escriba a su vez de forma exacta lo que Dios quería que escriba. Pablo no estaba siendo controlado, Pablo no era una marioneta, Pablo no estaba recibiendo una especie de dictado, así como en la época de la escuela, él ha dictado, no, así como el libro del mormón, por ejemplo, que fue el resultado de un dictado divino, no. Pablo escribió libremente, cosa que él entendía que tenía que explicar a la iglesia de sus tiempos, pero después nos encontramos nosotros con que eso que escribió es, fue gobernado por Dios, fue inspirado por Dios, por ende es infalible, inerrante, suficiente y autoritaria como resultado de esa inspiración. Y acá creo que entra la figura del Espíritu Santo como el autor principal de ese acto de inspiración. Mira, fíjate que 2 Timoteo 3.16, que es uno de los versículos más famosos que utilizan para justificar la doctrina de la inspiración, es un versículo un poco incompleto ahora a la hora de explicar un poquitito en qué sentido es inspirada por Dios. ¿Por qué Pablo dice, 2 Timoteo 3.16, si ustedes tienen su filia van a poder leer, el apóstol Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada por Dios, ese conjunto de palabras en el griego es una sola palabra, teonuptos en griego. ¿Y qué significa? Exhalada de Dios. Es su aliento, fue respirada por Dios. En pocas palabras, Pablo, lo único que te está diciendo ahí es que la escritura es el resultado de Dios, proviene de Dios. Es el apóstol Pedro, en 2 Pedro 1.21, que va a ir un poquitito más allá, y te va a decir que también es de autoría humana. Proviene de Dios, pero también es de autoría humana, como estuvo mencionando el pastor, como estuvo mencionando también José Macristian. Ellos escribieron y lo hicieron libremente. Pero Pedro te aclara en 2 Pedro 1.21 y te dice que esos hombres santos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora, para defender la inspiración, también Jorge, más allá del famoso versículo 2, Timoteo y Pedro, ¿cómo podemos también defender la inspiración? Hay una manera muy práctica. Vean cómo Jesús de manera constante menciona y habla sobre la autoridad del Antiguo Testamento. Y vean cómo todos los autores del Nuevo Testamento siempre se fundamentan en la enseñanza también del Antiguo Testamento. O sea, la visión apostólica o la visión del Nuevo Testamento de los autores es que todo lo escrito en el Antiguo es palabra de Dios. y de hecho las personas que escuchaban las enseñanzas de los apóstoles cuando se leían las cartas de los apóstoles según 1 Tessalonicenses 1 dice Pablo ustedes no lo recibieron solamente como palabra de hombre sino como es palabra de Dios. O sea, la gente de ese tiempo que leía la carta de los apóstoles no es, ah bueno, vamos a escuchar lo que dice Pedro, antes tiene un consejo interesante, vamos a escuchar la opinión de Pablo. No, esperen gente, esperen iglesia, lo que está diciendo es Dios mismo hablando a su pueblo. Y yo quiero cambiar, no sé si van a decir algo, pero yo quiero cambiar un poco, traer el enfoque a esa pregunta, pastor. Estamos diciendo que Dios inspiró, guardó todo lo escrito para que llegue a nosotros, pero lo interesante es cómo que esta Biblia que tiene más de 2.000 años, cómo puede ser que esto tenga relevancia e importancia para nosotros hoy. ¿Verdad? Esa es una pregunta que le quiero lanzar también a ustedes. Porque por ejemplo, acá, Éxodo 20, versículo 17 dice, no codices la casa de tu prójimo, no codices su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Que yo sepa que nadie tiene esclavo, tiene buey, ni ese tipo de cuestiones. Y entonces uno lee y dice, espera un poco, esto está desfasado. La Biblia no habla ya al hombre del siglo XXI, yo que vivo en Asunción, yo que vivo en Manhattan, ¿qué relación tiene esto conmigo? Y ahí tenemos que irnos al principio de la palabra de Dios en esta clase de pasaje bíblico. El principio de no codiciar, eso nuevamente se aplica a diferentes áreas de la vida para cualquier ser humano en cualquier tiempo. Y justamente estaba leyendo un libro, algo muy interesante que habla sobre las redes sociales y él dice lo siguiente, en las redes sociales se peca con la murmuración, dice, y expone ahí unos cuantos pasajes bíblicos. Yo pensaba, qué interesante eso, que los autores del Antiguo Testamento en este caso o Nuevo Testamento no pensaban en redes sociales cuando hablaba de chisme, cuando hablaba de murmuración, cuando hablaba de malicia y cuestiones como esas, no pensaban en eso. Pero, qué glorioso es ver cómo todas esas enseñanzas son aplicables en esa área específica. Entonces, nosotros leemos la Biblia, conocemos el contexto, tratamos de entender el mensaje del autor, vemos después qué implicancia eso puede tener para mí hoy y ahí poder aplicar, ¿verdad, profe? Te quería decir, Cristian, que aunque ahora parece que hoy se dice que la Biblia es antigua, en la época de Jesús también ya se decía eso. Recordemos que en la época de Jesús, estamos hablando de los primeros años, ¿verdad?, si contamos después de Cristo, también ya se decía que la Biblia era anticuada, había leyes del Antiguo Testamento que ya no se querían practicar o que se sobreponían ante otras que quedaron irrelevantes. y Jesús nos dio una brillante, yo le llamo llave hermenéutica porque nos ayuda a interpretar básicamente cualquier texto que encontramos en el Antiguo Testamento, sobre todo en el contexto de la ley. Jesús dijo, hay dos mandamientos fundamentales, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes usen esos dos mandamientos para leer cualquier parte de la Biblia, van a encontrar ahí la llave hermenéutica. Van a encontrar, por ejemplo, lo que dijo Cristian, hay un pasaje que dice, no vaya a tratarle mal a tu esclavo, obviamente hoy no tenemos esclavos nosotros, pero en ese contexto era normal tener gente que te sirva incluso voluntariamente, aunque nosotros esclavos suena muy feo, en ese tiempo no necesariamente era con opresión, eran empleados y ahí aplicamos el texto amarás al prójimo, el mismo principio que vos podés traer hoy, tenés un bozo jefe y tenés tus trabajadores, el hecho de que le trates bien, de que le pagues su salario, de que le pagues todos sus haberes, eso es, ahí aplica ese principio y cuál fue, amarás a Dios, amarás a tu prójimo, en otro versículo capaz era guardarás el sábado, ¿quién acá hoy? Bueno, hoy estamos sábado, estamos guardando acá el sábado, ¿verdad? No, nadie dice eso, nadie dice, me voy a la iglesia porque voy a guardar el sábado, hoy en día no lo decimos así, pero hay un principio que respetamos ahí, el principio es, amarás a Dios con todo tu corazón, ese principio se aplicaba a ese mandamiento y hoy nosotros lo traemos a lo que es rendirle culto a Él, también se aplica en un sentido de descanso a nosotros mismos, entonces, yo digo nomás que ese problema de que la Biblia es antigua, de que la Biblia no es moderna, siempre existió, pero Jesús de alguna forma nos da formas de utilizar su palabra y nos dice, aunque acá hay palabras que son para ciertos tiempos específicos, hay palabras y principios como dijo Cristian que quedan para toda la eternidad, porque los mismos problemas que tenían en ese tiempo seguimos teniendo hoy. decía Martín Lutero una frase, la Biblia no es antigua, no es moderna, es eterna. Tremendo, ¿eh? Hay un... Para el Twitter. Para el TikTok, póngale una musiquita de fondo. Hay un tema... Con mi foto, así puede ser. Hay una música que cantaba Freddie Mercury con... Habla el que sale de tema. Bueno, Freddie Mercury justamente escribió una música con este blog y creó, y ya él en su música es Under Pression, ¿conocen? Algunos nomás conocemos música, bueno. Y ahí él dice justamente el amor es una idea pasada de moda, ¿verdad? Y dice, pero no es así porque el amor nos obliga a que nosotros pensemos en esa gente que está en la oscuridad. Y tiene que ver con lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? Porque como que ya es anticuada supuestamente, pero sin embargo sirve para todo. ¿Vos saben que Shakira no es el pastor, dice? Bueno, eso es tema para ti. No, ya te voy a ir todo ahí. Bueno, gloria a Dios hasta el mundano le sirve la Biblia entonces, pero yo quiero volver con aspectos técnicos, quiero volver con aspectos técnicos porque, ¿qué pasa? Yo le quiero preguntar a ustedes porque en la providencia de Dios, hermano, que Dios obviamente gobierna, sostiene todo lo que sucede y todo está bajo su dirección. Entonces, uno tiene que hacer un salto de fe al final para creer que Dios preservó y Dios dirigió la conformación de estos libros sagrados porque nosotros sabemos cómo escribieron los autores, ¿verdad? Los autores no es que, bueno, ahora yo voy a escribir primera de Pedro y yo voy a escribir sobre doctrina bíblica, sino que esas cartas fueron dirigidas también en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Porque a veces nosotros queremos ser deshonestos como racionalmente con la gente que no cree y realmente tenemos que creer por fe en la providencia de Dios y yo tomo los versículos bíblicos que dice que Dios cuenta aún hasta nuestros cabellos, dice, y que ningún pajarito cae al suelo si es que Dios no lo permite. Entonces, en la propia Biblia vemos ejemplos de que Dios en su providencia Él controla, Él dirige y Él hace muchas veces que las cosas sucedan, ¿verdad? Y hay cosas de la providencia de Dios que son fáciles de detectar, pero hay cosas que son muy difíciles y en este caso yo les pregunto, ¿realmente tenemos que creer por fe que Dios en su providencia Él fue el que creó la Biblia a través del hombre? Yo te diría sí, por supuesto es por fe, pero hay que entender muy bien a qué nos referimos cuando decimos por fe. Cuando nosotros decimos yo creo por fe nos estamos tirando la razón a un lado, nos estamos tirando la evidencia a un lado, nos estamos diciendo que esta fe es una fe ciega a hechos que carecen de credibilidad. Vos tenés que creer nomás hermano, no, no es ese tipo de fe. El doctor William Lane Craig por ejemplo admite que por ejemplo la doctrina de la inspiración de la Biblia es algo que tenemos que aceptar y no tenemos evidencias muy directas al respecto, pero, dice él, sí tenemos por lo menos muy buenas razones para confiar en la doctrina de la inspiración. Es decir, no es incoherente, no es ilógico, no es irracional, no te voy a probar 100% así como existen en la vida muchas cosas que no podemos probar 100%, aún así creemos en ellas, así también la doctrina de la inspiración. No te puedo probar 100%, pero existen muy buenas razones para creer en la doctrina de la inspiración y acá podemos hablar horas y horas y horas de la confiabilidad bíblica y de cómo la Biblia, así como está diciendo Cristian, es eterna, es impresionante todo lo que atravesó, atravesó, permaneció. La crítica textual, por ejemplo, lo que vos estuviste mencionando, José, me voy a hablar de eso, la confiabilidad, exactitud a la que podemos llegar, por ejemplo, su confiabilidad bibliográfica, su trascendencia, por ejemplo, la capacidad que tiene de transformar vidas, no de acá a Asunción, Paraguay, más que vencedores, no, millones de personas en todo el mundo, en todas las épocas. Es importante reconocer esto, necesitamos la fe al final, en que esto es inspirado, en que esto es palabra de Dios, porque, así como dijo Jorge, no es que dejamos a un lado la razón, pero si comenzamos por la razón, el camino se puede hacer muy largo hasta que decimos, ah, realmente ahora me doy cuenta que tengo que tener fe, porque podemos pasar uno por uno, versículo por versículo, comparando los manuscritos, tratando de reconocerlo, construir el texto original y ese raciocinio no te lleva a Dios, te lleva a la fe, la fe que es un don de Él también, que Él pone en nosotros y leer la Biblia con esa fe es distinto. Ahora yo tengo la fe, yo tengo a Cristo, yo tengo conocimiento y reconozco que esto es su palabra, ahora puedo ver las evidencias. ¿Y qué hacen esas evidencias? Fortalecen mi fe. Me dicen, realmente, le aposté al ganador, diríamos de una forma muy mundana, pero realmente estoy poniendo mi fe en algo que es muy, muy seguro, en algo que es muy completo también, porque para mí, la fe cristiana, la fe cristiana nos da algo que es demasiado completo. Analizando nomás la Biblia, esto que estábamos diciendo, 40 hombres que escribieron la Biblia, por lo menos, en 1500 años, y cómo hay un hilo rojo que va desde Génesis hasta Apocalipsis y uno dice, esto, hay una mente divina que está detrás de esto. O sea, yo no estoy poniendo mi fe ahora en una persona que otra vez yo no tengo muchas evidencias de que existió o no, tenemos una fe que está otra vez basada sobre un fundamento sólido, sobre la roca, tenemos evidencia de que los personajes son históricos, tenemos evidencia de que el texto bíblico, el libro que nosotros los cristianos tenemos es muy cercano a lo que se escribió en aquel tiempo y es muy cercano a lo que todos los testigos dicen que ese personaje habló, o sea, no es solamente la Biblia, otra vez tenemos otros testigos y así yo me quedo muchísimo más feliz, mucho más tranquilo y digo, wow, realmente esto me da plenitud en mi cristianismo, no es algo a ciegas, es una fe basada realmente en las evidencias sólidas que tenemos pero al final fue un paso de fe que yo tuve que dar. Hay una implicancia sobre la inspiración de la palabra de Dios también que es la claridad con la cual Dios se revela, que como hay un término que se llama perspicuidad que es la claridad de las escrituras que es algo que los reformadores en ese momento también habían enfatizado y dice alguien, muchas veces entender el mensaje de la Biblia es más fácil que entender la tapa de un diario decía un autor y es muy interesante eso porque muchas veces la gente tiene ese prejuicio hacia la vida, no la Biblia es como Nostradamus más o menos enigmas, ideas locas que no se entienden, no, eso muchas veces son prejuicios, yo no niego porque leen Reina Valera y yo no niego que haya cosas difíciles de entender pero es más claro y más sencillo entender de lo que mucha gente piensa y aquí es lo que voy con esto, pastor, que hay una idea que circula muchas veces en muchos medios que me preocupa bastante donde se dice hay que hablar a la gente de una manera ya no bíblica, no digas más pecado, ¿qué es lo que es pecado? la gente no te va a entender, eso es muy espiritualoide ya, no, pero espera, yo me voy a que la Biblia sí lo llama al pecado en este caso, entonces, ¿a qué es lo que voy? que nos caigamos en esa tentación, en esa idea que hay en la modernidad de decir, no, vamos a cambiar unos conceptos bíblicos y así nos amoldamos y la gente nos entiende, no, ciertamente, lo que tenemos que hacer en esos casos, ¿qué es? explicar a las personas, eso es lo que hacía Esdras, leía la ley de Dios, le daba sentido a la interpretación para que ellos entendiesen la palabra de Dios, y así mismo nosotros, ciertamente, vamos a encontrarnos con gente que quizás nos va a entender, esto es pecado, ¿y qué es lo que es pecado? y ahí vos le explicas con mucha paciencia, pero ¿a qué es lo que voy, pastor? No caigamos en esa tentación de decir, no, voy a hablar de otras ideas, voy a dar otras enseñanzas porque la Biblia ya no se entiende, básicamente, no, no caigamos en eso, hermanos, porque nosotros, como ya dijo Jorge, creemos que la Biblia es autoridad y es suficiente para el ser humano. Gloria a Dios. Hermanos, la siguiente pregunta, con relación a los manuscritos originales que sabemos que ya no están con nosotros y posteriormente eran los apógrafos, ¿verdad?, los que hacían las copias y habiendo algunas variantes entre las copias, ¿verdad?, porque eso también es algo que tenemos que reconocer entre las copias hay algunas cosas que no coinciden. ¿Cómo sabemos qué decía el original inspirado, hermanos? Podemos saber realmente porque ya que no tenemos los originales ahora, estaban estos copiadores y entre todas las copias que tenemos, las 24.000 ponele del Nuevo Testamento, hay algunas variantes. ¿Cómo podemos saber si realmente cuál es el mensaje original? Bueno, te voy a responder explicando primeramente que la Biblia es el mejor libro atestiguado que existe en la humanidad. No hay libro que pueda pasar el mismo examen que pasa la Biblia limpio. La Biblia pasa, pero en un 99% perfectamente esos exámenes. Para poder nosotros volver al texto original y tratar de reconstruir el texto, está la ciencia que se llama crítica textual. La crítica textual lo que trata de hacer es, de alguna forma, juntar todos los testigos, todos los manuscritos que nosotros tenemos de la palabra de Dios y reconstruir lo que posiblemente fue ese texto original y eso es nuestra base para después hacer las traducciones bíblicas o nosotros mismos evaluar traducciones. Nosotros lo podemos hacer. Este es un ejercicio que a veces los cristianos no lo quieren practicar, quieren leer nomás la Biblia y tratar de confiar en todo lo que este equipo de exégetas tradujo, porque esto es algo que tenemos que decirlo. Las versiones que nosotros tenemos son equipos de exégetas que trabajan, que hacen este trabajo de crítica textual, pero que también trabajan en ponerle sentido al texto en el idioma que se va a traducir. Entonces, lo que nosotros tenemos que recordar es que hay casas editoriales, hay grupos de exégetas que trabajan en esto y que toman decisiones por el texto. Voy a dar nomás un ejemplo, no voy a usar el de la Reina Valera 60, voy a usar el de versiones más modernas, la nueva versión internacional, que desde el 84 hay versiones de la nueva versión internacional, 99 salió otra versión, 2015 salió otra versión y ahora en 2022 salió otra versión. A veces leemos la NBI en el teléfono y no sabemos cuál de las cuatro estamos leyendo y yo les aseguro que hay diferencias entre esas cuatro, o sea, el grupo de exégetas de la casa editorial siguió trabajando para poder mejorar el texto y cómo mejoran el texto, a través de la evidencia que se encuentra. Entonces, yo quiero primeramente señalar que también no podemos aplicar el mismo parámetro para el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Son dos formas totalmente distintas de revisar el texto, tenemos que hacerlo por separado, por separado, porque el Nuevo Testamento tuvo un proceso muy diferente al Antiguo Testamento y Cristian, ¿vos querés decir algo? Te quería preguntar algo, pero ¿qué podés decirnos? Me ocupo tu lugar, Váctor. Sí, adelante, no, Baron Ki es un gran preguntador, adelante, por favor. Hay esa idea que supuestamente Reina Valera es la única versión santa inmaculada y después NBI, NTV, prácticamente ya es del diablo, básicamente, y cosas así. ¿Y podés sacarnos un poco ese prejuicio que muchas veces Bueno, voy a tratar de hacerlo de una forma resumida porque es bastante amplio el debate. Primeramente, reconocer que la Reina Valera 1960, amigos de Casa Editorial de la Sociedad Bíblica Trinitaria, no se enojen conmigo, pero es una versión que ciertamente es anticuada para nuestra nueva generación actual, ¿sí? En el lenguaje. Pero es la Biblia con la que crecieron la generación anterior de cristianos, la que hoy ya son un poco mayores, 30 para arriba, me incluyo, ¿sí? Yo crecí con esa Biblia y en el contexto latinoamericano es realmente la versión que más ha impactado. Pero la Reina Valera pasó por muchísimas revisiones. 1569 la primera edición, 1602 la revisión de Valera, después en 1877 otra revisión, 1909, 1960, después en 1960 vinieron otras revisiones que ya no fueron de la misma casa editorial que es Sociedad Bíblica Trinitaria. Entonces, hay que reconocer de que en primer lugar nosotros aceptamos a la Reina Valera porque es la versión con la que nosotros crecimos, es la versión a la que le tenemos confianza, es nuestra maestra, si podemos decir así. Fue la que de niños en la Escuela Dominical nos enseñaba los versículos bíblicos que aprendíamos, pero ahora tenemos una generación de niños que toma otras versiones, incluso los adolescentes, los que se convierten al cristianismo hoy, yo no recomendaría esa versión para ellos, yo recomendaría versiones más modernas. Pero, ¿qué pasó? Yo reconozco en este negocio de lo que es la traducción de la Biblia porque la traducción de la Biblia también llegó a ser un negocio en cierta manera. Recordemos que acá nosotros estamos muy espirituales leyendo la palabra, meditando en ella, hablando de esto, pero hay gente que está teniendo ingresos económicos con la venta de Biblias, ¿sí? Y entonces yo, una de las cosas que yo siempre voy a criticar de este negocio es que hubo muchísimos ataques que comenzaron por querer ser la casa publicadora que domina el negocio de la traducción de la Biblia. Entonces, muchos de los ataques que vinieron contra las versiones modernas fueron infundados, fueron ataques que atacaban a las personas que trabajaban en la traducción y no atacaban al contenido de la traducción. Eso le pasó a mis amigos de la NBI. Los que trabajaron en la NBI fueron muy criticados. ¿Por qué fueron muy criticados? Dicen que una que fue lesbiana trabajó en la traducción y que la casa publicadora publica también escritos pornográficos. Eso ni siquiera fue de la NBI en español. Y acá muchísimos y espero que los que están escuchándome en la web reconozcan porque yo leí muchos mensajes de pastores que reenviaban un mensaje de WhatsApp que decía eso. Ni siquiera era de la NBI en español. Eso era de la NIV en inglés. Por eso. Eso era de la NIV en inglés. Y otra vez para defender a la NIV y no dejarle a la nueva versión internacional en inglés en hack esos argumentos son infundados. Sí participó una mujer que después fue lesbiana pero no tuvo injerencia en el contenido del texto. No era parte del equipo exegético. Era la parte que revisaban los puntos, la edición. Después la casa publicadora. La casa publicadora que ellos eligieron para sacar su versión es una casa publicadora que publica materiales en todos los ámbitos. Deporte, entretenimiento. Entonces ellos eligieron esa casa porque con esa casa iban a llegar a más personas. Entonces son infundados los ataques por querer vender más. Primeramente eso, Cristian. Primeramente sacarnos la máscara de ese negocio y decir no, no podemos nosotros ahora ponerle precio a la palabra de Dios y solamente pensar en eso para poder decir esta es la mejor o no. Ahora vamos y acá es donde yo hablé con muchos pastores y les digo a los pastores pastores, ¿ustedes saben griego y hebreo? No. ¿Por qué no saben griego y hebreo? Bueno, no es algo que necesitamos para poder ser pastor, no es algo que necesitamos para poder ser líder. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque justamente la gente va a preguntar ¿cómo sabes que esa tu palabra es lo que dice? ¿Y cómo uno va a saber usar las herramientas de griego y hebreo que hoy hay muchísimas para poder nosotros mismos por nuestra cuenta revisar qué decía el hebreo, qué decía el griego? Por ejemplo, hay una aplicación que se llama B-A-R-T Barth Bible. Tiene el texto en hebreo, tiene el texto en español. Muy fiable. Encima te da el significado de cada palabra. Todos los podemos usar. ¿Pero qué pasa? Nosotros, no sé, tenemos como un miedo a los idiomas bíblicos y creemos que nosotros por nuestra cuenta no podemos hacer esa revisión. Pero nosotros hoy tenemos todas las herramientas digitales para poder acceder a esta comparación de textos. Nosotros mismos podemos comparar nuestras Biblias con el texto hebreo. Profe, y ahí cuando hacen esa comparación toman justamente las diversas copias. Y ahí es donde tenemos el debate académico, porque ahí ya es más académico la conversación y por eso es que yo siempre comienzo por la parte que va contra Ad Populi, que va contra el hombre. Porque se quiere mantener ahí el debate pero tenemos que ir más profundo. Y en el debate más profundo existen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento formas de diferenciar cuál fue la base del idioma original que usaron. En el Nuevo Testamento el debate es muchísimo más amplio. en el Antiguo Testamento no es tan amplio. En el Antiguo Testamento tenemos el texto masorético que fue un texto del Antiguo Testamento que data del mil después de Cristo. ¿Sí? Y ese texto ha sido la base de prácticamente todas las traducciones del Antiguo Testamento aunque hay también otros manuscritos del Antiguo Testamento no se hace mucha crítica textual del Antiguo. Se confía muchísimo en el texto del Antiguo Testamento. Por la manera de copiar. Por la manera que copiaban. Y perdón que me estoy extendiendo muchachos pero quiero nomás dar el ejemplo para que no se vayan con una fe en esto que como dijimos hace rato que sea ciega. Atiendan cómo hacían esto y ya que estoy acá voy a usar el rollo ¿verdad? Ven acá las letras en el rollo línea por línea ustedes ven que está perfectamente encuadrado ¿sí? Perfectamente cuadrado el texto de Hebreo. ¿Qué hacían ellos para revisar que esté bien la copia que hacían? Letra por letra contaban cuántas había en el original y cuántas había en la copia. ¿Sí? Entonces contaban la letra B ¿cuántas hay acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En la copia también tenía que haber cinco Bs. Entonces letra por letra ellos medían la exactitud del texto. Ese es el mismo principio que hoy usan nuestros teléfonos nuestros algoritmos para que el mensaje que vos le escribís a alguien le llegue a sí mismo y nos adultere por el camino. Es un proceso que se llama Chexum. No sé, ahí los informáticos yo leí nomás eso pero así se llama ¿sí? Pero es el mismo proceso y está basado en la forma en que copiaban la Biblia. Entonces Antiguo Testamento no hay mucho problema. Nuevo Testamento sí, Nuevo Testamento tenemos bastantes diferencias porque los copistas del Nuevo Testamento no tenían esa misma rigidez escribiendo No eran mazoretas. No eran mazoretas, ¿sí? No eran mazoretas entonces hubo muchas diferencias pero realmente gracias a la cantidad de manuscritos que tenemos en el Nuevo Testamento iguala en confiabilidad al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no tiene muchas copias pero el sistema era muy seguro. El Nuevo Testamento tiene más de 5600 copias entonces eso hace que se iguale en confiabilidad porque podemos revisar las copias a tal punto que podemos llegar a la copia que estuvo a 30 años del apóstol Juan por ejemplo que escribió en el año 90. La copia más antigua 120-115 después de Cristo. O sea hay mucha cercanía y hay mucha exactitud en la forma que podemos construir pero son dos escuelas dos formas de construir el texto del Nuevo Testamento y mayormente se basan si por ahí quieren investigar más después algunas escuelas se basan en el texto que Erasmo de Rotterdam hizo se llama el texto Recibido texto Receptus y después hay otra escuela que se basa en el texto crítico el texto crítico se basa en manuscritos más antiguos que los que tenía Erasmo pero esos textos se encontraron mucho después del tiempo de Erasmo y a veces yo le digo a la gente que se pelea por esto si Erasmo tenía esos nuevos manuscritos capaz los iba a incluir también en su texto iba a usarlos para analizar pero Erasmo de Rotterdam hizo el mejor trabajo que pudo con los textos que tenía a disposición y especialmente hubo mucho problema con la casa editorial que hizo la Reina Valera que de alguna forma usó y dijo que los que tenían el texto crítico de alguna forma el que editó el texto crítico era se metía en brujería se metía en cosas así adulteró el texto pero yo me voy al prólogo del que tradujo la Reina Valera Casiodoro de Reina y él dice espero que mi trabajo no sea obstáculo para que en el futuro hagan algo mejor que sea fiel a lo que el Señor quiere que se haga en su obra el mismo traductor de la Reina Valera el que podríamos darle el copyright si hay que darle el copyright a alguien él está diciendo gente si encuentran textos mejores hagan un mejor trabajo que el mío y eso es lo que nosotros tenemos hoy en lo que son las versiones más modernas incluso en la Reina Valera más actualizadas también ya ponen esos comentarios ya aclaran de que hay distintos manuscritos pero quiero nomás cerrar esta pequeña exposición que hice diciendo que hoy todas las versiones que tenemos son confiables son confiables no podemos decir son inspiradas no podemos decir porque todos son productos de equipos exegéticos que tenían temor del Señor que hicieron un buen trabajo con las herramientas hermenéuticas que tenían con las herramientas de crítica textual y sacaron textos que tenían distintos propósitos la Reina Valera 60 trata de ser lo más exacta posible al hebreo si se le considera una versión literal y hay otras versiones que quieren transmitir con naturalidad el significado de las frases en el idioma original entonces dependiendo de la versión que tengas yo lo que diría es aprovechen que tenemos muchas versiones que hay gente pueblos que todavía siquiera una versión nosotros tenemos más de 60 en español más de 60 versiones aprovechen usen varias versiones para su estudio bíblico y no le tengan miedo a las diferencias porque como les dije al inicio la Biblia es el mejor escrito atestiguado que tenemos en esta tierra y de hecho para entender la palabra de Dios y con cuanto más razón para los que enseñan y predican es una tarea que leas las diferentes versiones de la Biblia es una responsabilidad que tiene que no puede pasar por alto porque ahí se obtiene demasiadas riquezas para entender mejor el mensaje bíblico Gloria a Dios Pastor ¿podemos dar un ejemplo de cómo las traducciones inciden un poquitito? porque lo estuvo mencionando José de Ma yo creo que es vital por ejemplo la NBI la Reina Valera según la explicación que está dando el profe se basan en distintas metodologías a la hora de transmitir su traducción por ejemplo cuando vos ves tu NBI y lo contrastas con tu Reina Valera vos vas a ver que la NBI saca versículos bíblicos que la Reina Valera tiene de ahí que se hacen esos famosos videos que son satanistas lo que hicieron la NBI porque están sacando de la palabra de Dios sacaron versículos de la palabra de Dios y la Biblia dice que si vos sacas Dios también va a sacar tu nombre el libro de la vida y ahí ya se arma toda una teología pero quiero mostrarles un ejemplo de cómo en un texto Segunda Tesalonicenses 2 si tienen sus Biblias van a comparar y van a ver una diferencia vital Segunda Tesalonicenses 2 versículo 2 en tu Reina Valera dice lo siguiente Pablo está escribiendo y Pablo dice no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Hermanos queridos no se dejen mover del modo de pensar que yo ya les he enseñado a ustedes porque hay gente que dice que el Señor viene pronto que el día del Señor está cerca y la pregunta es ¿Qué tiene de malo creer que el día del Señor está cerca? Otro ejemplo una vez también había leído las nuevas versiones omiten palabras claves del cristianismo como propiciación justificación por ejemplo Cristian un ratito porque no contrasté el versículo di Reina Valera recién no di NBI esta es la versión Reina Valera en el sentido que el día del Señor está cerca eso dice tu Reina Valera anda un poco mira tu NBI NBI dice en el sentido de que el día del Señor ya llegó ahí está el problema la NBI en este caso le corrige a la Reina Valera y muestra que si la Reina Valera tiene razón en su traducción hay un problema porque no tiene nada de malo creer que el día del Señor está cerca de hecho creemos que el día del Señor está cerca pero eso no era lo que Pablo estaba criticando la NBI al ser una corrección dice claramente que el problema de los tesolanicenses era que los herejes de aquel contexto decían que Cristo ya vino y ustedes se quedaron no se fueron en las nubes ven como la NBI en este caso le supera a la Reina Valera según el contexto del arrebatamiento nosotros trabajamos para la versión NBI con Josema siempre depende del versículo siempre depende del versículo cuando me preguntan cuál es la mejor versión esa es la respuesta que hay que dar porque en cada versículo toman decisiones diferentes y eso todo depende del equipo exegético entonces no piensen que una es superior a otra en el sentido de exégesis analicen cada texto cada texto esa es nuestra tarea analizar el texto ponernos modo verea y analizar todo lo que tenemos en nuestras manos para ver cuál es la verdad y eso es lo que nosotros hacemos por ejemplo diariamente para poder hacer las traducciones bueno ahora sí puedo dar mi ejemplo en primera de Juan 2 versículo 2 por ejemplo en la Reina Valera dice que él es la propiciación por nuestros pecados refiriéndose a Cristo pero te va a la nueva versión internacional y dice él es el sacrificio entonces se escandaliza la gente en internet no pero ahí no habla la propiciación como una palabra tan clave para entender el cristianismo van a omitir y ahí ya te das cuenta que esa versión están maquinando algo y no es simplemente el sentido de justamente como ya explicó el profe José que acudieron a diferentes manuscritos ese ejemplo lo más quería dar bueno estas dos últimas preguntas estamos ahora después acá hay algunas cosas más que quieren decir los chicos profe entonces el mensaje a pesar de las variantes el mensaje central es súper claro totalmente totalmente el mensaje es clarísimo el mensaje de la Biblia el mensaje general no varía por más de que lo leas en distintas versiones a no ser que sea claramente una versión adulterada como por ejemplo lo es la traducción al nuevo mundo que es la Biblia de los testigos de Jehová que justamente hacemos el examen crítica textual vemos ahí su texto griego su traducción comparamos con los griegos claramente se ve que se adulteró el texto ahí eso no pasa al examen pero estas versiones que mencionamos en general la Reina Valera nueva versión internacional nueva traducción viviente palabra de Dios para todo Dios son versiones generalmente aceptadas porque pasan ese examen y su traducción es una opción de traducir ese texto porque está basado o en un manuscrito o en una interpretación de esa frase que a veces la interpretación ahí yo trabajo de esto con mis equipos y me preguntan ellos pero profe acá acá una versión tiene entonces es una posibilidad y yo tengo que reconocer que por más de que no me gustó esa traducción es una posibilidad de traducción justamente ahí está el ejercicio y lo lindo de trabajar con los textos bíblicos de que hay un abanico de posibilidades pero esas diferencias no me tienen que llevar contra el mensaje general de la palabra ahí sí estamos en offside ahí no podemos nosotros si un texto te lleva a decir algo en contra del mensaje general de la palabra entonces yo esa opción no la tomaría porque justamente va contra todo nuestro principio pero evidentemente no existe eso obviamente no existe de que el mensaje de Cristo de su salvación de la muerte expiatoria de Cristo de la fe la gracia todo es para la gloria de Dios yo lo que diría es que analicen bien cada caso porque hay veces donde sí uno dice wow que pasó acá sacaron un texto importante como en Mateo 18 11 estábamos viendo hace rato en el discipulado la NBI no tiene Mateo 18 11 ninguna versión importante lo tiene y dice en la reina valera porque el hijo del hombre vino a buscar lo que se había perdido vino a salvar lo que se había perdido un versículo central en el cristianismo y después uno va a Lucas 19 10 y está el mismo versículo y está en todas las versiones o sea porque en una versión tampoco está porque en un versículo tampoco está nos quiere decir que el resto de la Biblia no lo diga lo que hacen las versiones es asincerarse y decir Mateo no lo tenía lo que hizo el copista fue tratar de igualar al mensaje de Lucas igualar o tal vez resaltar para que se entienda mejor exacto pero algunos ya viendo ese caso aislado lo quieren descartar hay que ver la palabra de Dios en su plenitud de forma completa que tremendo que tremendo bueno y para cerrar un resumen así dos minutitos cómo nos llegó la Biblia cuánto tiempo las vulgatas de Jerónimo se guardó la palabra de Dios para un grupo y después de la reforma eso explotó y llegó en dos minutos en dos minutos y así rápido para que los chicos estén tranquilos de que de que bueno la palabra de Dios fue a través de las copias y también a través de la tecnología hoy tenemos eso ¿verdad? un minuto un minuto un minuto porque después tenemos preguntas y respuestas son las nueve pues casi la palabra de Dios nos llegó de forma experiencial ¿experencial se dice? no por la experiencia por la experiencia de los personajes que interactuaron con Dios y de los personajes que registraron el texto bíblico eso llegó en hebreo en arameo en griego y esos eran los idiomas en los cuales se plasmó la palabra la palabra de Dios no quiere decir que no hubo más idiomas en el medio por ejemplo obviamente Moisés habló del egipcio también José cuando hablaba con sus hermanos ¿se acuerdan esa escena? él hablaba en egipcio y después sale su traductor habla en hebreo y ahí saben que es José y eso no está en egipcio en la biblia hay proverbios egipcios por ejemplo también en proverbios 21 entonces hay que entender que hay una hay una actividad multilingüística en el hecho de que nos llegó la palabra de Dios pero se plasmó en tres idiomas en hebreo en arameo y en griego después una de las traducciones más históricas que tenemos es la traducción al latín que hizo Jerónimo cerca del año 400 después de Cristo y eso fue la vulgata latina y la biblia oficial de la iglesia hasta hoy en términos del catolicismo en los años 800 más o menos incluso se consideró al latín también un idioma sagrado había personas que estaban traduciendo al eslavo la biblia y hubo un grupo de sacerdotes que les dijo ustedes quienes se creen para poder poner la palabra el texto sagrado en otro idioma que no sea los idiomas sagrados hebreo griego y latín como llegó el latín ahí no sé porque recién en el 400 se hizo la traducción al latín pero obviamente la iglesia lo oficializó y eso se mantuvo y una de las grandes armas de la reforma entrando ya en lo que es el mes de la reforma en octubre fue la traducción de la biblia los pre reformadores traducían biblia los reformadores tradujeron biblia los post reformadores tradujeron biblia o sea ahí entró realmente la importancia de que la biblia era algo que tenía que estar en el idioma del pueblo y eso fue lo que permitió que hoy nosotros tengamos una biblia tan clara en nuestro idioma en distintas versiones a partir de la reforma pasó un proceso de es como que se explotó el tema de las traducciones en la época de la reforma hubo 22 traducciones 22 traducciones a diferentes idiomas después vino el tiempo de William Carey William Carey fue uno de los traductores modernos que implementó un nuevo método de traducción con nativos él le puso a nativos a traducir la biblia y él solito participó en 40 traducciones de la biblia en India entonces ahí ya se entró un método moderno que de alguna forma ya iba creando este ambiente que tenemos hoy y el movimiento actual de traducción bíblica llegó gracias a William perdón Cameron Tausen en los años 40 él estaba en Guatemala repartiendo biblias en español y le agarra un indígena cachiqués y le dice si tu dios es tan grande ¿por qué no habla mi idioma? y eso a él le llegó y dijo no, hay que traducir la biblia se fue a Estados Unidos volvió tradujo el Nuevo Testamento y empezó una escuela lingüística para que haya más traductores bíblicos y en los últimos 50 años se empezaron más traducciones bíblicas que en toda la historia de la humanidad entonces nosotros estamos en ese movimiento aún así de todos los idiomas que hay en el mundo solamente existe la biblia en 754 idiomas y hay 7.390 idiomas entonces hay todavía una tarea grande yo creo que aunque seguimos en el ejercicio académico de mantener y preservar la transmisión de la biblia con respecto a lo original estamos también en un tiempo misional donde tenemos que llevar la palabra a todas estas entidades que todavía faltan porque es negligencia que la iglesia hoy siga todavía con esta necesidad es negligencia con todas las herramientas que tenemos hoy para poder hacer la traducción y gracias a Dios se está levantando gente inician un promedio de 200 traducciones por año así que yo creo que en los próximos años hay una visión de que para el año 2033 se haya iniciado un proyecto de traducción de la biblia en todo lo que se necesita 2033 obviamente un año simbólico también para el cristianismo porque sabemos que Jesús murió en el año 30 o 29 pero el 33 es como el símbolo porque sabemos que esa era la edad de Jesús cuando murió así que yo creo que hoy nosotros también podemos ser parte de este movimiento ustedes saben que no hay solamente lingüistas y científicos que están en esta área los jóvenes que se fueron en enero ¿dónde están? ¿están ahí? ahí Rodri Rodri Solís levantó su mano Rodri el más misionero el más misionero que está los jóvenes que se fueron en julio a ver los jóvenes que se fueron en julio ahí están ustedes son parte del movimiento de traducción de la biblia hoy porque le llevaron el libro de Jonás a esos pueblos gloria a Dios y le están enseñando a ellos la palabra de Dios y así como le dijimos a ellos no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ahora le está llegando la palabra de Dios y estos pueblos están siendo bendecidos así que perdón fueron 4 minutos 30 segundos pero yo quería decir algo pastor justamente estaba compartiendo con unos chicos adolescentes esta semana ahí con mi esposa en un campamento y le quiero hacer la misma pregunta a ustedes espero que sean recontra mega sinceros ¿a cuánto le parece de repente muy aburrido leer la biblia? que levante la mano sean sinceros los que no leen en NTBL por eso sean sinceros increíble bueno dos, tres más y yo llegué a la conclusión de que nos parece realmente aburrido muchas veces leer la biblia porque estamos recontra mega estimulados por ejemplo uno ve videos cambia después ve esto no le gusta después cambia y así vimos a lo caos y nosotros y después vos tenés que sentarte tenés que leer algo tenés que meditar no tiene colores no tiene movimiento no es un video y ahí parece tu cerebro parece no asimila eso y entonces aquí es lo que voy hermanos queridos volvamos a lo que dice la palabra de Dios Colosense 3.16 que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros después de ahí se van a cantar salmos se van a amonestar y cánticos espirituales entonces volvamos a tener una mente y un corazón lleno de la palabra de Dios y si hay medios como los teléfonos ipad computadoras que te están más o menos desviando de eso tomás las decisiones que debes tomar pero volvés a estudiar la Biblia y si tu corazón no está gozoso en estudiar la Biblia seguí orando y seguí estudiando pero tiene que haber un gozo un deleite al estudiar la Biblia entonces hermanos queridos yo quiero guiarles a eso justamente volver a eso es lo que dijo Pablo en Colosenses 3.16 y sumar nomás a eso pastor quiero una cosita antes de que continúen quiero darle un tiempito para que se dirijan a los hermanos y que le puedan decir justamente lo que abrieron su corazón ahora y poder decirle eso a los hermanos lo que tienen que decirle de parte de Dios ok en 1 Corintios 2.14 no hace falta que abran el apóstol Pablo se refiere en ese texto a la labor que el Espíritu Santo hace a la hora que nosotros somos expuestos a la palabra de Dios y su obra esencial y esto es bastante llamativo porque de repente hay una jerga entre los cristianos que si no es nacido no si no le tiene al Espíritu de Dios el incrédulo no puede entender nada la palabra de Dios y da la impresión como si fuese que el incrédulo agarra abre la Biblia y encuentra jeroglíficos egipcios ahí no puede entender no, no es ese es el punto el apóstol Pablo ciertamente el incrédulo puede entender puede leer está en español incluso puede estudiar teología incluso tenemos teólogos que son ateos que convencidísimos saben mucho más de hermenéutica que muchos nosotros estamos acá pero el Espíritu Santo no hace una obra particular en la vida de los incrédulos y cuál es si no es el entendimiento entonces cuál es es el de recepción la obra esencial del Espíritu Santo en la vida del creyente que nació de nuevo cuando lee la escritura es que vos lo lees lo entendés y lo podés tomar para vos mismo les doy esta ilustración para que puedan hacerse una idea si el pastor Fede por ejemplo le escribe una carta de amor a Rebeca así se inspira al pastor Fede escribe 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 cosas personales muy poéticas y se le cae esa carta y la encuentro yo agarro leo lo voy a entender sí voy a entender lo que el pastor Fede está diciéndole a ella Rebeca pero lo voy a tomar para mí no no va a tener el mismo significado para mí como el que tendría para Rebeca ¿por qué? porque Rebeca va a tomar lo que escribió el pastor Fede y lo va a recibir para sí misma esa es la distinción mientras el incrédulo lee la escritura es expuesta a la escritura el que no le tiene al Espíritu de Dios puede entender pero no lo pueden recibir pero si vos que le tenés al Espíritu de Dios nacido de nuevo lees la palabra de Dios su obra esencial es que lo entendés y lo podés recepcionar como una palabra personal y particular para tu vida y termino con una frase de John Stott John Stott decía la clave para poder entender a Dios y vivir para Dios es llenarte de aquel que inspiró la escritura ¿querés entender la escritura? llenate de aquel que la inspiró el Espíritu Santo así nomás maître que la inspiró la inspiración agar la espérale sobre la espérale que la inspiración